Es un equipo joven, muy joven, con algún veterano, por cierto, pero yo, por lo que no han tenido nadie confiado en nosotros, pero remando poquito a poquito, día a día, confiando a unos de los otros, pues ya ves que se puede lograr lo que uno quiera. ¿A qué le dedico a este triunfo para tu equipo? ¿A los que están metidos detrás de ti toda la temporada? Yo se lo dedico a mi padre, que como siempre he dicho, para mí es como mi fan número uno. También se lo dedico a mi madre, a mi familia y a toda la gente que es maravillosa que puede ver aquí. La verdad que solo puedo darle las gracias a Raimundo por haber confiado en mí y haberme dejado participar en este equipazo todos los tres años que he estado. Y bueno, la vida sigue. Felicidades de Carlos. Muchas gracias. La palabra de Carlos Matosso, que nos ha acompañado.